En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan Cómo orar y obtener lo que usted ora 2, parte 3 Me alegro de estar nuevamente con usted Hoy continuaré con el tema de cómo orar efectivamente En mis dos charlas anteriores de esta semana He explicado brevemente lo importante de la oración exitosa Primero, oramos con confianza y eso significa sin condenación Y segundo, oramos en el motivo correcto que es para la gloria de Dios Hoy hablaré del siguiente elemento importante de la oración exitosa Y es que debemos orar con base en buenas relaciones Ese es un aspecto de la oración que los cristianos a menudo tienden a pasar por alto Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir al respecto Empecemos en el sermón del monte Que es un tipo de constitución para la vida cristiana En Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 Jesús dice Por supuesto que eso está expresado en la terminología de sacrificio del Antiguo Testamento Pero tiene una aplicación en el Nuevo Testamento No vamos generalmente a un altar literalmente hablando Pero vamos a la presencia de Dios y allí nos arrodillamos Jesús dice Si vas en camino a orar con Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti Hay algo que has hecho, has herido y ofendido o dañado a tu prójimo O dañado a tu prójimo y no has arreglado el asunto Entonces deja tu ofrenda delante del altar Y su ofrenda incluye su oración No sigas orando, sino que ve donde tu hermano primero Y arregla el asunto con él Y luego ven y presenta tu ofrenda Es decir, su oración Eso me indica claramente que no podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones Si tenemos una mala relación con otro creyente Si queremos que nuestra oración sea escuchada Primero tenemos que arreglar nuestra situación con ese otro creyente Primero tenemos que arreglar nuestra situación con ese otro creyente Yo he probado eso en mi propia experiencia más de una vez He visto como al buscar a Dios en oración El Espíritu Santo Me ha traído a la mente algo que había dicho o hecho Y que debía ir a solucionar el asunto Recuerdo que hace muchos años nuestras hijas que tenían unos 12 años Hizo algo que me molestó La regañé y me enojé demasiado Me excedí mucho más de lo que ameritaba su ofensa Recuerdo que en las siguientes 24 horas cada vez que trataba de orar Lo único que podía pensar era en lo que le había hecho a mi hija Eventualmente tuve que humillarme, ir ante ella y decirle Siento mucho que me haya enojado tanto contigo En realidad no se justificaba Por favor perdóname Y después de eso tuve mucha libertad en la oración Recuerde no traiga su ofrenda al altar de Dios Si hay algo entre usted y su hermano Bien podría ser un miembro de su familia Pablo destaca lo mismo en Primera de Timoteo capítulo 2 verso 8 Hablando de la oración dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Note los dos requisitos Primero que levantamos manos santas La palabra santas indica que nuestras manos No hayan sido manchadas o corrompidas por actos o hábitos malos Que la manera en que vivimos sea aceptable a Dios Pero luego Pablo habla de nuestra relación Sin ira ni contienda Sin enojos, sin disputas y sin luchas Le diré que es muy difícil hacer oración Que Dios conteste en un hogar que está lleno de disputas y riñas En una iglesia que está llena de contiendas y peleas Muchas veces hay mucha ira y contienda Aún en las iglesias Aún entre los miembros de la junta directiva de las iglesias Y luego se vuelven a Dios y oran Pero nada sucede en contestación Pero nada sucede en contestación a sus oraciones Porque como Pablo dice Primero tenemos que deshacernos de la ira y la contienda Tenemos que orar con paz y en buenas relaciones Reconciliación y armonía En primera de Pedro capítulo 3 verso 7 Esto se aplica específicamente a las relaciones entre esposo y esposa Pedro dice Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a cohereras de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no tengan estorbo Note que si hay una mala relación entre esposo y esposa Es muy posible que sus oraciones encuentren estorbo Dios no contestará sus oraciones hasta que esa relación sea ajustada Y Dios pone la responsabilidad principalmente sobre el esposo Para que él lo haga Él dice vivid con vuestras esposas sabiamente Recordad que es un vaso más frágil En el mundo cuando las personas se encuentran con alguien que es débil Tienen a tratarlo con desprecio o menospreciarlo o a reprimirlo Pero el espíritu del evangelio es completamente diferente Pablo dice porque es un vaso más Pablo dice porque es un vaso más frágil Dale tanto más honor y recuerda que es una coherera de la gracia de la vida Como yo lo entiendo de acuerdo con la ley que regía en estos tiempos Cuando dos personas eran coherederas de cierta herencia Ninguna podría reclamar la herencia sin la otra Y yo creo que así es cuando el esposo y la esposa son cristianos Tienen una hermosa herencia a lo que tienen derecho Pero que ninguno puede reclamarla sin el otro Cada uno depende del otro para entrar en su herencia Eso significa que deben de tener una buena relación El uno con el otro para reclamarla ¿Cómo vamos a alcanzar esa relación de la que estamos hablando? Yo creo que una palabra clave es perdonar Muchas veces la primera cosa que tenemos que hacer al venir a Dios Es practicar el perdón hacia otras personas Eso está en la oración de Jesús Es el patrón de oración para otros cristianos Mateo 6.12 Jesús nos dice que oremos de esta manera Y perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Note que no tenemos derecho de pedir perdón a Dios Más de la proporción que hayamos tenido perdonando a nuestro prójimo Si hemos perdonado completamente a los demás Debemos pedir el perdón total de Dios Pero si hay algunos que no han sido perdonados O hay algunas personas que no hayamos perdonado Entonces no tenemos derecho al perdón total de Dios Mientras no tengamos el perdón total de Dios Puede haber mucho que se presente como estorbo en nuestras oraciones En la oración Jesús habla de deudas y deudores Pero cuando comenta sobre la oración Unos versículos más adelante En Mateo 6.14.15 Eso es lo que dice Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Las deudas incluyen más que las deudas financieras Incluyen todas las obligaciones de nuestras vidas Si alguien debe algo y no ha cumplido con su obligación Y nosotros no lo perdonamos Y si de alguna manera u otra nos han ofendido y no perdonamos Entonces también nuestro Padre no perdona nuestras ofensas Y no podemos venir a Él con una conciencia limpia Y con la completa confianza en Él De recibir la contestación a nuestras oraciones ¿Sobre qué pone Dios la obligación de perdonar? La pone sobre la persona que va a orar Usted puede decir yo quiero orar Y sé que tengo resentimiento hacia otros Y si ellos vinieran a mí pidiendo perdón Yo los perdonaría Pero así no funciona Usted tiene que perdonarlos aunque ellos no vengan a usted Aunque no reconozcan que le hayan ofendido Si usted quiere que Dios conteste sus oraciones Usted tiene que empezar a perdonar a esas personas Escuche lo que Jesús dice en Marcos 11.25 Y cuando estéis orando perdonad Si tenéis algo contra alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos Os perdone a vosotros vuestras ofensas Jesús dice perdonad si tenéis algo contra uno Eso no deja por fuera a nada ni a nadie Y Él pone la obligación de perdonar franca y honestamente Sobre la persona que ora Y dice si perdonas tu Y dice si perdonas tu Padre te perdonará Y si no perdonas tu Padre no te perdonará En otra parte Jesús da una parábola de un siervo Que le debía a su amo 10.000 talentos Que es equivalente a unos 6 millones de dólares Y Él no podía pagar Entonces pidió misericordia a su amo Y Él le perdonó toda su deuda Pero cuando encontró a otro siervo Que le debía 100 denarios Como 17 dólares Y demandó que le pagara Y aunque el otro siervo pidió misericordia Pero rehusó y echó a la cárcel Cuando el amo se enteró de eso Se enojó mucho con el siervo cruel Y le echó a la cárcel diciendo Siervo malvado No saldrás hasta que hayas pagado la deuda Esa es solo una parábola Cada uno de nosotros tiene una deuda astronómica con Dios Va mucho más allá de 6 millones de dólares Pero si pedimos misericordia Dios nos perdonará Con una condición Que perdonemos a nuestros consiervos Pero si no perdonamos la deuda de nuestro prójimo Dios tiene el derecho de hacernos pagar lo que le debemos Es cuestión que usted rompa con los pagarés Recuerdo una vez que predicaba sobre ese tema Y dije, si es usted una mujer Su esposo puede deberle mucho Los pagarés son legítimos Pero Dios tiene muchos pagarés suyos en su mano Dios dice, si rompe los tuyos Romperé los míos Pero si los guardas Guardaré los míos Al final de ese mensaje Se me acercó una señora con una cara sonriente Una señora elegante, bien vestida Probablemente de unos 30 años Me dijo, solo quiero decirle al señor Prince Que acabo de romper como 30 mil dólares en pagarés Y su rostro está radiante Recuerde, si usted va a venir a Dios Y ora exitosamente Tal vez tenga que romper un montón de pagarés Nuestro tiempo por hoy ha terminado Regresaré mañana a la misma hora Para hablar del siguiente elemento importante De la oración exitosa Que tiene que ver Con ser dirigido por el Espíritu Santo Gracias por ver el video